qué onda familia cósmica bienvenidos de nuevo a este canal yo soy fer fer miranda el día de hoy voy a compartir con ustedes algunas respuestas de unas preguntas que ustedes me hicieron a través de instagram así que hoy nos vamos a tomar el tiempo para contestar y nos vamos a relajar un ratito porque este vídeo va a ser súper chill respondiendo como les dije algunas dudas algunas sugerencias algunas preguntas que ustedes han tenido en mente últimamente así que ya faltaba hacer un vídeo como éste un q&a y vamos a empezar y vamos con la primera pregunta que dice cómo te animaste a crearte tu canal de youtube y subir contenido pues ya les he mencionado esto en diferentes vídeos y también en en vivos de instagram y ya tenía tiempo queriendo subir vídeos acerca de mi vida acerca de las cosas que me gustan acerca de reflexiones acerca de tutoriales enseñar cualquier cosa que en ese momento me apasionará y desde que iba en la preparatoria más o menos cuando compré mi primera cámara siempre estaba grabando cosas súper random súper aleatorias y nunca las editaba aunque bueno las editamos un poquito solamente pero no creaba una narrativa pero siempre estaba ahí como que esa dinámica de estar grabando cosas que se atravesaban en mis días cotidianos y después de los años yo creo que aproximadamente a partir del 2015 fue que encontré diferentes bloggers por medio de youtube que me gustó mucho el contenido me gustó mucho cómo contaban sus historias cómo hacen sus narrativas y cómo se expresaban a través de los vídeos a través de youtube así que cuando empecé a ver esos canales esos creadores pues me entró como la cosquillita de empezar a crear mi propio estilo empezar a contar mis historias mis narrativas así que poco a poco fui como pues emocionándome por esa idea aunque al principio no sabía qué es lo que iba a hacer cómo le iba a ser no tenía cámara para grabar así que lo que empecé a hacer en ese momento simplemente fue empezar a consumir más contenido de ese tipo que me inspirara que me diera ideas de cómo quería yo más o menos hacer mi canal así que un día vi una película que se llama nerve y básicamente es una dinámica donde ciertos chicos hacían contenido y otros chicos observaban el contenido entonces básicamente la premisa de esta película es que si tú eres un creador o eres alguien que ve a los creadores entonces yo me identifique más con ser creador y eso me empujó a decidir que iba a ser creador y ya no iba a estar viendo tantos videos de youtube aunque si los veo pero mi dinámica iba a ser más de crear en vez de estar viendo y no más inspirándome así que a partir de ahí empecé a subir mi primer video al principio no fui tan constante pero con el paso del tiempo me fui dando esa tarea y ese empujón de ser constante hasta que ahorita pues ya logré la dinámica de estar subiendo más videos a la semana y he recibido muy bonita respuesta de ustedes así que pues aprovechando esta respuesta quiero agradecerles todos sus comentarios tan bonitos que siempre me dejan y vamos con la segunda pregunta que dice qué es lo que más te ha dolido en la vida cuando comencé mi camino espiritual en el 2008 2009 ya de lleno empecé a aprender muchas cosas de muchas personas de libros de mis experiencias propias y alrededor del 2011 tuve una experiencia donde un día regresé a mi casa porque viajaba por todo méxico dando meditaciones dando servicio dando terapias alternativas dando charlas sobre cómo mantener en armonía tus emociones cómo encontrarte cómo meditar todo esto entonces llegó el momento donde regresé a mi casa tijuana porque pues viajar con una comunidad regresé a la casa de mi hermano y tuve un momento súper reflexivo en una meditación donde logré ver mis actitudes logré ver mis maneras de hablarle a algunas personas pude alcanzar a ver los conflictos que tenía con algunas personas con las que viajaba principalmente y fue como separarme de mi cuerpo y poder ver la persona que estaba interactuando con todas las personas con las que convivía me di cuenta de muchos aspectos de mí que pues eran falsos que los había adquirido de mi adolescencia como sistemas de defensa y me di cuenta de muchos aspectos que no me gustaban de mí que obviamente estaban en la superficie no eran aspectos de mí que venían de mi naturaleza pero aún así me di cuenta de cómo estaba teniendo muchos conflictos con algunas personas súper innecesariamente y eso hizo que que me soltara llorando en ese momento cuando vi esa parte de mí y me dolió tanto que que ya no pude repetir esas acciones ya no pude seguir estimulando esa personalidad o esos aspectos de mí que había adquirido en mi adolescencia y aunque fue súper bonito fue súper doloroso y eso es algo que me doy cuenta a través de los años que las personas no se atreven a conocerse a sí mismas que no se atreven a hacer ese viaje interno porque saben que están cargando con aspectos de sí mismos que ya no quieren que les hacen sufrir, que les hacen estar en conflicto con los demás que les hacen estar en desarmonía con los demás y el hecho de tomar esa responsabilidad de voltear hacia adentro y observarte con detenimiento observar tus pensamientos, observar tus emociones observar tus acciones pues te vas a encontrar con varias partes de ti que no te van a gustar pero es súper importante que que sí se haga ese reconocimiento de esas partes para que no se estén expresando automáticamente que no se estén expresando de manera mecánica y eso va a hacer que no sigas pues experimentando ese sufrimiento interno porque aunque tú no lo estés viendo dentro de ti sí está sucediendo una parte mecánica entonces creo que esa es una de las partes más dolorosas que ha sucedido dice una de las preguntas dice ¿te gustan las teorías sobre películas o conspirativas? en algún punto de mi vida cuando tenía unos 20 años más o menos llegó una persona a mi vida y me dijo mira tienes que ver estos videos tienes que ver otros tienes que ver estos otros videos y eran puras teorías de conspiración en ese momento me di cuenta que están sucediendo muchas cosas en el mundo que no me había dado cuenta que estaban sucediendo y fue súper impactante saber que algunas de esas teorías son verdad y son súper injustas y son teorías que en ese momento fue un súper súper momento súper dark súper oscuro de mi vida porque me di cuenta de muchas injusticias que están sucediendo en el mundo aunque muchas eran teorías pero otras eran ciertas y con el paso del tiempo al año siempre me la pasé investigando y me profundicé tanto 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 en eso que me sentí como como atrapado en un en un estado súper incómodo físico y mental así que gracias a eso fue que empecé a buscar en otras fuentes en otros lugares básicamente empecé a buscar lo que es información y me encontré con seres muy 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 hermosos que están en el mundo espiritual que son maestros yoguis gurús de diferentes disciplinas como el zen el tao muchos gurús de la india también muchos personajes que han aportado cosas muy bellas en el mundo que se tratan que tratan acerca del ser acerca de la mente acerca de que lo que estamos haciendo aquí y eso me llevó a tener una experiencia y un viaje interno a través de la meditación para yo poder descubrir que lo que realmente está sucediendo dentro de mí quién soy hacia dónde voy cuál es mi propósito aquí en la tierra así que pues agradezco que haya pasado por ese momento súper oscuro de mi vida viendo información que en realidad no me estaba proporcionando nada a mi ser simplemente era como otro tipo de drama en vez de estar viendo dramas de novelas pues estaba viendo dramas de conspiraciones ¿por qué? porque son súper entretenidas ya que como seres humanos siempre estamos buscando tenemos esa curiosidad natural de querer saber cuál es la verdad y qué es lo que está sucediendo aquí porque en realidad pues todo es un misterio la mayoría la mayoría de las cosas que están sucediendo en este universo pues no sabemos no sabemos de dónde vienen no sabemos por qué están sucediendo pero si pones atención en ti si pones atención en naturaleza te puedes dar cuenta que hay una dinámica muy muy específica y un sistema muy natural de cómo funciona este universo de cómo funciona el interior y poco a poco a través de la observación te puedes dar cuenta que que hay una inteligencia que está atrás de todo no sé qué es no le voy a dar nombre pero sí sé que que en mi experiencia hay algo que que por lo menos me da la certeza de que no está sucediendo sin querer esta vida pero ahorita no me interesan para nada las teorías conspirativas para mí es perder mi tiempo con información que no me está dejando nada productivo nada que me haga sentir bien así que prefiero enfocar mi energía y mi atención en en cosas que expandan mi conciencia mis habilidades mis mi creatividad la siguiente pregunta dice cómo aprender a editar videos astérix pues realmente es algo que es medio subjetivo ese término de astérix han visto que lo he puesto mucho en mis videos de youtube pero básicamente observando otros canales otros videos y esos videos me inspiran y yo experimento realmente no hay como una línea muy definida de que si haces esto esto y el otro es astérix aparte pues siempre está evolucionando todo ese tipo de conceptos esas imágenes así que no te podré decir ah es esto en específico pero básicamente astérix tiene que ver con la estética la belleza así que cualquier imagen que te brinde como esa sensación de belleza de estético pues eso es vamos con la siguiente pregunta dice ¿qué estudiaste Fer? yo empecé a estudiar teorías de la comunicación y eventualmente al año me salí porque yo ya hacía música desde que estaba chico pero en ese momento que estaba en la universidad yo estaba pues haciendo música electrónica y eso es lo que hacía durante todo mi día después de ir a la universidad dormí hasta las 12 de la noche haciendo música electrónica así que un día decidí salirme de la universidad obviamente lo platiqué con mis papás y como ellos veían que estaba súper intenso con la música pues decidieron darme esa oportunidad yo les dije ¿saben qué? me faltan dos años de carrera eso es lo que tendrían que pagar ustedes pero ¿qué tal si en vez de pagar cada mes esta cantidad en la universidad pagan cada mes en este departamento en Ensenada y yo voy a dedicarme a desarrollar mi música durante estos dos años cuando termine estos dos años ya no van a tener que pagar nada y así fue el año siguiente de eso yo ya estaba ganando dinero porque yo ya estaba tocando música en vivo con la música que yo estaba creando y de ahí en adelante pues ya empecé a crear mis propios negocios mi música mis clases y un montón de cosas que he aprendido que he hecho pero si te pudiera decir que cuál fue mi carrera aunque no fue una carrera formal cuando yo me fui a viajar con la comunidad que me fui a viajar con un guía espiritual donde aprendí todo acerca de la meditación acerca de terapias alternativas con diferentes disciplinas con diferentes maestros con diferentes programas duré cuatro años viajando sin hogar viajábamos en un camioncito escolar éramos como 16 personas y íbamos de e íbamos de ciudad en ciudad dando terapias dando pláticas aprendiendo y enseñando así que esos cuatro años fueron como mi formación como aquí espiritual o como meditador así que a partir de ahí me regresé en cenada y yo hice pues mi propio camino dando todos estos temas aquí en mi ciudad natal ese viaje lo terminé en 2012 o 2013 así que a partir de ahí empecé a a dar meditaciones y terapias aquí en cenada y apenas hace tres años empecé con la fotografía y con el video ya no hago ahorita meditaciones grupales y eventualmente a lo mejor lo vuelvo a hacer pero ahorita estoy apasionado con la fotografía con el video con enseñar por medio de mi canal de youtube hacer vlogs y es algo que disfruto mucho así que pues ya veremos qué pasa más adelante cómo te has sentido estos días me he sentido muy motivado muy determinado les estaba platicando hace rato en un en vivo que hice en instagram que cuando suceden momentos así fuertes globales o nacionales o en mi familia lo que sea cuando suceden momentos donde estoy donde hay probabilidades de que pueda morir de que me pueda enfermar de que pueda suceder algo algo catastrófico siempre se activan se activa algo dentro de mí que me hace estar más determinado me hace estar más presente me hace ser más creativo el hecho de que la vida me recuerde que en cualquier momento puedo perder la vida que realmente somos súper vulnerables que hay una línea muy delgadita entre estar vivo y estar muerto pues eso hace que me ponga las pilas que sea más constante con lo que quiero lograr estar más presente y disfrutar de la vida mientras tenga la vida así que me siento súper agradecido de estar vivo me siento súper agradecido de estar con salud me siento agradecido de tener una pareja de tener a mi familia con vida y con salud también y eso es algo que me ha me ha enseñado esta pandemia simplemente estar más presente estar más vivo estar más activo esta pregunta dice pagan bien siendo fotógrafo pues dependiendo qué tan buen fotógrafo seas y que también hagas tu branding y que también hagas tu marketing también yo en especial yo no he contratado a nadie para hacer mi branding no he contratado a nadie para hacer mi marketing como pueden ver mi instagram es un revoltidero de cosas pero si me he expresado tal y como soy he expresado quién soy yo a través de mis fotografías a través de mis videos a través de mis en vivos a través de las reflexiones que comparto con ustedes así que es importante creo yo que no nomás compartas tu álbum de fotografías sino que compartas quién eres porque pues si la gente sabe quién eres y tiene confianza en lo que haces pues ese es un agregado súper súper bueno para todo lo que hagan no nomás fotografía o video así que dependiendo de cómo te muevas dependiendo de 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 cómo vendas tu producto pues es lo que tú vas a ganar hay personas personas que les gusta ganar mucho mucho dinero por un trabajo súper bonito y súper específico y súper detallado y hay personas que les gusta ganar su dinero con cantidad con tener muchos clientes yo en lo personal no me fijo tanto en qué es lo que puedo ganar sino con quién estoy trabajando si me siento bien trabajando con esa persona o con ese negocio mi experiencia de vida me gusta estar en armonía entonces si estoy en armonía mientras estoy trabajando con alguien para mí eso ya es ganancia ese ya es un tipo de valor que no tiene que ver con el dinero pero tiene que ver con mi sensación de estar viviendo y estar disfrutando mi trabajo entonces a veces es más importante el estar disfrutando lo que estás haciendo para que sea sustentable a largo plazo el cómo te sientes y qué es lo que estás haciendo que el estar ganando mucho dinero yo prefiero estar viviendo en un departamento en una casita súper sencilla pero estar disfrutando de lo que estoy haciendo así que si pagan bien siendo fotógrafo pero eso ya va a depender de ti de cómo vendas tu producto de cómo hagas tu branding y con cuáles son las marcas y las relaciones que tengas la siguiente pregunta dice ¿cómo fue tu desarrollo como músico? ¿quiénes son tus ejemplos a seguir? mi desarrollo como músico bueno mi primer instrumento fue el acordeón a los 9 años después a los 10 años conocí la guitarra la empecé a tocar en mi escuela me dieron clases ahí creo que en sexto de primaria o primero de secundaria después en segunda de secundaria empecé a emocionar más empecé a aprender más canciones desde Led Zeppelin Nirvana me gustaba mucho lo que era el grunge Green Day Offspring Rancid Audio Slave también el hip hop Notorious B.I.G. Tupac Bone Talks Harmony Los Beatles The Doors no sé es muchísimo Sting The Police Chade no sé tengo demasiadas influencias desde chico gracias a mi mamá porque mi mamá es pianista entonces siempre desde chico mi mamá ponía música desde que yo estaba desde que despertábamos ya había música en la sala así que siempre la música estuvo a mi alrededor y cuando llegué a segundo de secundaria les pedí a mis papás una guitarra eléctrica y me dijeron tienes que aprenderte canciones primero una acústica para que te regalemos una guitarra eléctrica así que me aprendí como 10 o 15 canciones de Nirvana y me dijeron ok ya sabes lo suficiente para arreglarte una eléctrica me regalaron eso y de ahí cuando pasé a la preparatoria empecé a tocar en una banda súper metalera así que pues empecé a tener otro tipo de influencias más pesadonas más metaleras y después me fui a la mitad de mi preparatoria me fui a lo que es la música electrónica me gustaría decirles más bandas más grupos pero son tantas que ahorita se me borra la mente pero básicamente después de tocar en esa banda metalera después toqué en otra banda con el vocalista de esa banda música industrial que es una mezcla entre dark electro y metal y después de eso me fui totalmente a la psicodelia pero del lado de la música electrónica donde hice mi proyecto de acros donde estuve tocando por tres o cuatro años por todo México música electrónica side trans después toqué e hice música un poquito de tecno después hice un poquito de future bass y después empecé a hacer lo que es trap reggaetón lo-fi y en eso ando ahorita más como por el lado del lo-fi ¿qué es lo que más te inspira actualmente? yo diría que la dinámica que estoy teniendo con ustedes aquí por medio de mi canal de YouTube donde estoy subiendo videos regularmente y veo sus comentarios que les está llegando lo que estoy tratando de transmitir eso me inspira un montón más que cualquier otro blogger o cualquier o cualquier otro creador la dinámica de estar creando y de estar recibiendo los comentarios de ustedes que están apreciando lo que estoy haciendo y que están recibiendo lo que estoy tratando de transmitir eso me inspira muchísimo muchísimo y como la mayoría del tiempo me la paso creando y desarrollando mi creatividad no tengo tanto tiempo de estar viendo otras cosas fuera de lo que estoy haciendo yo así que es difícil ahorita poder decir qué es lo que me está inspirando así con detalle como conociste a Pamela nos conocimos en una sesión de fotos aunque cuando planeamos la sesión no nos vimos nos conocimos tres o cuatro meses después de que planeamos la sesión así que fue el momento perfecto tuvimos una conexión inmediata qué es lo que más te gusta de tu persona desde chico tengo una una sensación de que cada vez que he tenido la oportunidad de poder hacerle daño a una persona o de 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 poderme aprovechar de una persona o sea cuando ha habido la oportunidad de que eso suceda hay algo en mí más fuerte que no me lo permite y esa es mi conciencia esa es como la la parte sensible de de mi empatía que que no me permite no me permite hacerle daño a alguien no me permite obviamente y muy seguramente si le he hecho daño a algunas personas pero no con intención de hacerlo y el hecho de que y cuando la riego en algo tengo la fuerza de de quitarme ese orgullo y de poder decir la regué perdón lo siento no vuelve a suceder y creo que eso me gusta mucho la curiosidad la curiosidad de de ir más allá de lo que me han dicho de investigar por mi propia cuenta qué es esto qué es el otro qué es la parte interna qué es esta vida dice qué metas quieres cumplir por ahora pues una de mis metas es poder vivir de esto de estar compartiendo videos con ustedes estar compartiendo tutoriales vlogs y eventualmente no depender de pues otras empresas que me contraten para ganar dinero ya que una de las razones es que me apasiona mucho más crear contenido que yo puedo controlar completamente donde no me están limitando en qué es lo que tengo que hacer donde puedo experimentar y lo puedo compartir con ustedes la otra cosa es que no quiero estar dependiendo de otras compañías para tener trabajo porque como pueden ver ahorita en esta cuarentena pues todas las compañías con las que yo trabajaba me dieron pausa así que pues el hecho que tenga que depender de alguien más para generar mi dinero pues no me gusta eso así que estoy haciendo todo lo posible para poder pues vivir a través de esto a través de este canal y con el apoyo de ustedes pues eso está sucediendo ya así que mi esfuerzo mi dedicación está con ustedes y espero poder pues no depender de otras empresas para poder vivir completamente de esto me preguntan que de qué país soy soy de México en Senada Baja California del norte del norte de México deberías de hacer un podcast donde hables de la meditación y de pensamientos si todavía estoy figurando cuál es la diferencia entre un podcast y un video como este obviamente el estar editando los clips pues eso lo convierten en un video y no en un podcast pero estoy tratando de figurar ya que pues para poder tener una fluidez de ideas y pensamientos necesito estar conectado con alguien porque ahorita por ejemplo estoy hablando con la cámara y eso hace que a veces mis ideas y mis pensamientos se dispersen así que estoy tratando de figurar cómo poder conectarme con ustedes en vivo y hacer el podcast y hablar naturalmente sin que tenga que hacer tantas ediciones así que por lo pronto voy a estar aquí editando un poquito los videos pero haciendo como esta dinámica también como si fuera podcast con mi micrófono con mis audífonos con una voz más suavecita para que disfruten también de los tonos de mi voz pronto mi hermano va a venir de la Ciudad de México se va a venir a vivir en cenada otra vez así que muy probablemente voy a hacer un podcast un podcast de temas que nos gustan así que a lo mejor empiezo con él a hacer el podcast ya que va a ser una conversación y me siento mucho más a gusto de esta manera ¿cuánto tiempo llevas con PAME? llevo ya casi 3 años en diciembre cumplimos 3 años ¿qué haces cuando pierdes inspiración? ¿cómo la recuperas? bueno por ejemplo hoy amanecí sin ganas de hacer nada 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 así que a veces es tomarse unos espacios de descansar de ver alguna película de escuchar música de hacer el quehacer de organizar algo en tu cuarto o de acostarte todo el día eso crea un espacio suficiente para que de nuevo te vengan las ganas de grabar o de crear algo entonces yo trato siempre cuando estoy perdiendo la inspiración trato de empujarme un poco y si siento que ese empuje no me está ayudando a fluir entonces dejo completamente de hacer todo lo que estaba haciendo y hago ejercicio o me voy a andar en bicicleta o lo que sea simplemente me despejo de lo que normalmente estoy haciendo y eso hace que otra vez me lleguen las ganas de volver a crear así que a veces los espacios son muy buenos para que llegue de nuevo la inspiración ¿tienes hermanos? sí, sí tengo un hermano que es 5 años mayor que yo se llama Alejandro Miranda ¿a qué edad supiste o te diste cuenta que la fotografía te apasionaba? a los 16 no, a los 17 años me di cuenta que la fotografía me gustaba pero pues no me dediqué a eso nomás simplemente me gustaba y lo hacía como de hobby y apenas hace 3 4 años fue que empecé a agarrarle más gusto agarrar una cámara y a tomar más fotografías y empezar a dedicar a eso la siguiente pregunta dice ¿qué querías ser de pequeño? quería ser algo que tuviera a ver con el entretenimiento porque de niño siempre estaba bailando siempre me estaba moviendo siempre estaba tratando de hacer reír a todos a todos los que me rodeaban ya sea en mi salón en mi familia siempre estaba en movimiento siempre era un niño súper hiperactivo así que de cierta manera me veía entreteniendo a la gente de alguna manera y después con el paso del tiempo como a mis 11 años ya me di cuenta que quería ser músico que fue cuando empecé a tocar la guitarra y de ahí en adelante pues siempre empecé a siempre hice música a ver aquí me pusieron Pearl Jam Alice in Chains Nirvana Soundgarden Stone Temple Pilots ¿cómo sería tu lista entre los 5? Nirvana número 1 Pearl Jam número 2 Alice in Chains número 3 Soundgarden número 4 Stone Temple Pilots número 5 la siguiente dice ¿qué sientes al saber que los mensajes que transmites en tus videos me han curado la depresión? pues me da mucho gusto esa es mi intención en cada video elevar su vibra elevar su su sensación su vitalidad así que cada música que pongo cada palabra que digo cada cosa que comparto es con esa intención para que puedan sentirse más vivos que puedan desprogramarse de ideas innecesarias y que se inspiren para ustedes crear y desarrollar algo que tengan ahí para compartir con los demás eventualmente ¿tú qué piensas si alguien se quiere mudar solo pero su familia le dice que no es chido? pues si tienes el dinero y lo quieres hacer adelante si no dependes de tu familia no tienes que depender tampoco de sus opiniones tú haz lo que tú quieras hacer lo que tú sientas que quieras hacer si funciona va si no funciona pues no funcionó pero eventualmente te tienes que ir de tu casa eventualmente tienes que hacer tu vida ¿qué me recomiendas si quisiera estudiar fotografía? en internet puedes encontrar todo 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 lo que necesitas para aprender lo que es la fotografía todo 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 si puedes encontrar un mentor en persona pues super cool que bueno yo todo lo que he aprendido de fotografía y me falta mucho pero lo básico y ya puedo vivir de eso lo he aprendido de internet ni siquiera he gastado en ningún curso hay demasiada información que tú puedes encontrar en internet para aprender a hacer casi casi lo que tú quieras o lo que necesites para emprender con la pasión que tú tengas si tuvieras que dejar encenada ¿dónde te gustaría vivir? pues en algún lugar del sur de Baja California en alguna playita bonita o en Guadalajara también me gusta muchísimo toda la vegetación la gente super chida ya he vivido ahí me gusta mucho ¿cómo hacer para que las críticas destructivas no afecten? por ejemplo si son por parte de tus padres bueno las críticas van a venir de muchas personas porque esa es la experiencia que ellos han tenido vienen de sus miedos y de sus limitaciones entonces primero tienes que saber de dónde vienen las críticas primero tienes que saber por qué vienen las críticas cuando una persona no ha construido algo de lo cual se siente orgullosa esa persona pues generalmente tiende a criticar negativamente porque no sabe lo que es construir algo que le cueste trabajo otra cosa es que si una crítica negativa viene de otra persona pues eso es algo que está expresando esa persona esa persona tiene esa libertad de criticar o de expresar esa negatividad tú no tienes que tomarlo como algo tuyo porque eso viene de otra persona no viene de ti si tú sientes que lo que estás haciendo te está ayudando en algo estás avanzando en algo estás creando en algo eso no tiene nada que ver con lo que las demás personas digan entonces primero aprende a terminar de dónde viene la crítica y por qué vienen las críticas tú sigue haciendo lo tuyo tú confía en tu inteligencia interna confía en tu creatividad y toma lo que necesites para crecer y con esto me voy a despedir amigos y hoy quise hacer este video porque como les dije no amanecí así con toda la energía como para estar grabando todo el día pero espero que les sea de su agrado estas respuestas este momento más que nada esta compañía de estar aquí con ustedes y pues bueno si les gustó este video déjame una manita para arriba si quieres ver más videos como este suscríbete a mi canal dale click a la campanita a un lado de suscríbete para que te lleguen las notificaciones son las que suban los videos nos vemos hasta la próxima y ánimo chau ¡Suscríbete!